Se llama Tu Abandono Con Mis Sentimientos Me Abandonaste Por No Tener Dinero Porque Soy Pobre Y Lo Gano Como Puedo Tal Vez Ahorita Estás Recordando Mis Caricias Y Mis Besos Besos Pobres Pero Fueron Bien Sinceros Y Te Arrepientes Hoy De Haberme Abandonado Ya Es Muy Tarde Y Además Volver No Quiero Tu Abandono Me Dejo Tan Gran Querida Pero Dentro La Fortuna De Vivir Con Que Yo Quiero Tu Abandono Me Enseño Que La Pobreza Vale Más Que La Riqueza No Regreses No Hay Dinero Tal Vez Ahorita Estás Recordando Mis Caritas Recordando Mis Caricias Y Mis Besos Besos Pobres Pero Fueron Bien Sinceros Y Te Arrepientes Hoy De Haberme Abandonado Ya Es Muy Tarde Y Además Volver No Quiero Tu Abandono Me Dejo Tan Gran Querida Pero Dentro La Fortuna De Vivir Con Que Yo Quiero Tu Abandono Me Enseño Que La Pobreza Vale Más Que La Riqueza No Regreses No Hay Dinero ¡O, O, 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 O ! Gracias por ver el video